Benjamín Vicuña, por favor, ah, pase usted por aquí, porque no quería interrumpir, le estaba usted hablando con... ¿Eres amigo de Carlos? Soy amigo Carlos, sí, Carlos, gran amigo, compañero, estuve en Argentina trabajando, así que buena onda. Oye, aquí te conocimos, creo que la primera vez, me corriges si te equivoco, ¿fue fuera de carta? Fuera de carta, sí, con Javier Cámara, luego Los Hombres de Paco, Vis a Vis, así que así estamos, ahora Inés del alma mía, una serie muy bonita que está, bueno, por Amazon, también por Televisión Española, una serie de época, basada en un libro de Isabel Allende, así que bueno, hemos estado haciendo cosas y colaboraciones. Cuando has vivido aquí en España, ¿qué tal te has encontrado? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo muchos recuerdos, muchos amigos también, es siempre un placer volver a esta ciudad maravillosa, donde vivo en todos los acentos, mira, te la meto ahí. No, muy, muy bien, muchos amigos, grandes recuerdos, grandes producciones también. Javier Cámara. Javier Cámara es un número, bueno, viene ahora, está acá, así que Javier es un tremendo actor, gran persona, también Lola Dueña, bueno, Goya Toledo, Mario Casas, la verdad que he tenido la suerte de trabajar con grandes actores españoles y espero que también puedan seguir con otros proyectos, porque estoy seguro que hoy, con todas las plataformas, existen muchas posibilidades para los actores. Oye, que hemos visto, o he visto, que has hecho un anuncio con uno de tus hijos. Sí. Oye, ese niño tiene madera, ¿eh? Permíteme que te lo diga. Viste, viste, sí, nace una estrella. Mi hijo, Bautista Vicuña, tiene ya 13 años, va a cumplir 14, y la verdad que me sorprendió. Bueno, empezamos a actuar, hicimos un diálogo, todo esto como un spot, y muy gracioso, canchero, canchero, como dicen en Argentina, como muy, muy natural, muy, muy divertido, y de hecho me ayudaba a mí a pronunciar algo que a mí me costaba, no, 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 fue tremendo. Lo que sí reconozco que me generó tanta emoción que tuve que pedir por todos momentos parar para ir a llorar, porque no lo podía creer. Me movió mucho, fue muy movilizante para mí, sí. Verlo ahí en el set, continuando. Verlo en el set, sí, actuando, de igual a igual, ya el tipo, me pasó que es un chico grande, ya lo tengo así, ya nos acompañamos desde otro lugar. Las personas que tienen hijos grandes lo tienen que saber. Pasan de ser niños a pequeños hombres, y ya los diálogos cambian, la forma de habitar, de compartir, de transitar la vida es maravillosa. Creo que dos de tus hijos también están aquí en España, que era un aliciente también, entiendo, para este viaje, ¿no?, poder estar con ellos. Sí, es, así es, estuve durante la tarde ahora con ellos, con Magnolia y Amancio, aprendió a caminar Amancio, dio sus primeros pasitos. Eso para un papá tiene que ser. Madre patria, sí, precioso, me mancio. Y Magnolia, que son mis ojos, la verdad que es una niña preciosa, muy dulce, y que la extraño muchísimo, porque, bueno, ella está acá en Madrid, y yo estoy en Buenos Aires, pero este viaje nos vino muy bien, no solo para estar en Los Platinos, que son unos premios maravillosos, que los acompaño desde Panamá, desde la primera edición, sino que también para estar con mi familia. ¿Es difícil ser papá y actor de éxito? Es, no, a ver, yo creo que es difícil ser papá. Es difícil ser papá. Sí, sí, ser papá es una responsabilidad, es maravilloso, es el mejor rol que te puede tocar en la vida, pero sí, convengamos que con los compromisos, todo, y la pandemia eso nos demostró, como, para mí, la primera etapa de la pandemia fue bueno, en el sentido de que pude parar la vorágine de los viajes, de estar constante en movimiento, yo estaba viviendo entre España, Chile, Argentina, y pude parar, y la verdad que me sirvió mucho para pensar, para reflexionar, y luego, bueno, vino la otra etapa que cuando esto se empezó a alargar fue infernal, directamente sufrimos mucho, sobre todo los actores, los teatros cerrados, las producciones, pero bueno, ya pasó. Afortunadamente hoy estamos aquí todos reunidos, mil gracias por atendernos, Benjamín. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha suerte con todo, gracias. Vamos a dar la bienvenida.